Vive el turismo desde otra perspectiva con BD Viaje, un programa para explorar, conocer y soñar que se puede llegar a ese destino. Descúbrenos todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por Radio Noticias 1070 de AM. También nos puedes visitar en nuestro sitio web www.bedeviaje.me, donde encontrarás reportajes de bellos lugares tanto de México y el mundo que te enamorarán. Y nuestra sección Video Viaje te sorprenderá aún más. Si tienes Facebook, puedes seguirnos y comentar. BD Viaje, la aventura de llegar hasta ese destino. BD Viaje